Música Amiguitos y amiguitas, hoy vamos a hacer solomillo con manzana al horno y para esta receta necesitamos un solomillo de cerdo, manzanas, sal, mantequilla, pimienta negra, aceite, miel de flores, agua y vino blanco. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno a 180 grados por arriba y por abajo. Hemos dejado marinando durante una noche nuestro solomillo con cebolla, romero, orégano, tomillo y otras especias que os puedan gustar. Así que cogemos el solomillo y lo metemos en la sartén para sellarlo, así evitaremos que pierda sus jugos cuando luego lo metamos en el horno. Cuando lo tengamos sellado por todos los lados, sacamos y retiramos a una fuente. Pelamos las manzanas, las descorazonamos y partimos en gajos. Cuando pensamos en el acompañamiento de una carne, siempre se nos viene a la cabeza las patatas, pero en este caso os sugerimos una guarnición mucho más sana, la manzana. Cuando lo probéis veréis que está exquisito. Colocamos los gajos de manzana alrededor del solomillo. Salpimentamos, echamos los cubitos de mantequilla y metemos en el horno. Cuando ya han pasado 10 minutos, ya se ha dorado por una de las caras, así que abrimos el horno, damos la vuelta y aprovechamos para echar miel tanto en las manzanas como en el solomillo. Cuando pasen 10 minutos, añadimos el vaso de vino blanco y el vasito de agua. Recordad abrir el horno un par de veces para regar con el jugo, el solomillo y las manzanas, para hidratarlo y que quede todo más jugoso. Pues aquí tenemos nuestro solomillo. ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¡Delicioso! A nosotros nos gusta la carne en su punto poco hecho, pero ya sabéis que si lo preferís más hecho, solamente tenéis que dejarlo en el horno unos minutos hasta que esté en vuestro punto. Y esto me recuerda al camarero que pregunta, ¿ha decidido el señor qué va a tomar? Póndame un solomillo. ¿Poco hecho? No, no, eché bastante, que tengo mucho hambre. ¡Que aproveche!